La etapa modernista de la Escuela de Glax y la Secesión Austriaca llegó a España a través del Congreso Internacional de Arquitectos de Madrid en 1904. También mediante las publicaciones sobre la exposición de la Secesión en 1900 y la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas de Turín en 1902. Hasta corriente se integró en Valencia de la mano de Demetrio, Ribes y Vicente Ferrer. La influencia de estilo modernista queda demostrada de forma evidente en la composición de la Casa Ferrer que vamos a visitar. Se encuentra en la calle Cerulamoros 29, cruce con Pizarro, 16. Ese edificio innovador, casi único a nivel nacional, es la muestra más completa de arquitectura secesionista vienesa construida en Valencia, bajo los conocimientos del modernismo llegado desde Viena y el consagrado como el ejemplo más purio y originario de las propuestas de la Secesión vienesa. En el edificio existen unos intentos estilísticos de investigación que parecen presentir el camino de los futuistas italianos y de las primeras obras abstractas. La casa está construida con una estructura de viguetas metálicas y unos portantes. En la fachada polícroma de tonos suaves incorpora algunos entrepaños con paneles cerámicos, como la granalda superior y el manojo de rosas en el remate del astial del chaflán, donde está incluido el año de su creación, 1908. Cada fachada tiene esquema compositivo propio y diferenciado, articulándose mediante la ruptura de la composición de las esquinas, con cuerpos muy planos y verticales, adornado con elementos pétreos y cerámicos. El cuidado con el diseño interior y la preocupación por las llamadas artes menores está muy en línea del momento. La escalera, con regería de forja, ofrece motivos vegetales y geométricos. Se ilumina mediante un patio de luces con clarabón. Contiene zócalos de madera, frisos y escayolas. El cuidado por los detalles revela el interés de Ferrer con las artesanías aplicadas, lo que le llevó al cargo de secretario de la sección de Artes Aplicadas en la Asociación para el Progreso de las Ciencias. El arquitecto Vicente Ferrer Pérez proyectó su edificio por encargo de su padre para todos los hijos. Vicente nació en Valencia en 1874. Estudió en Valencia, pasó por Madrid y más tarde en Barcelona. Se tituló en Arquitectura y Bellas Artes. Cuando terminó la carrera, en 1902, defendió esta renovación arquitectónica con un sentido profundo, intentando adaptar la arquitectura valenciana a las corrientes internacionales de la época. Su obra no fue comprendida por sus contemporáneos. Su nuevo lenguaje arquitectónico fue demasiado renovador y atrevido fuera de las tradiciones valencianas, algo ajena y extraña a sus modas, siendo interpretado como una novedad traída del extranjero, algo transitorio y pasajero. Por ello, esta construcción no gozó de la aceptación de la sociedad de su tiempo, de su época. Vicente era un hombre de temperamento brusco y poco moldeable, colérico y retraído y que careció del suficiente sentido práctico para poder amoldarse a unos gustos distintos de los suyos. No quiso renunciar a sus ideas. Su obra está aquí. Nosotros la tenemos que juzgar.